Estamos con Daniel Beba para la voz del hincha Mirasol. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Bien, muy feliz de arrancar una semana más tranquila. Bueno, ¿qué nos podés contar, qué nos podés decir luego de este resonante triunfo en Entre Ríos frente a Patronato? Es un triunfo muy importante, muy meritorio por lo que se hizo dentro de la cancha y lo que se viene trabajando este último tiempo, desde lo anímico, desde lo táctico, desde lo futbolístico. Es un premio a todo ese esfuerzo. ¿Cómo te sentís vos luego de haber jugado los 90 minutos y haber hecho el gol del triunfo? Me siento bien, muy obviamente contento por haber hecho el gol, pero fue un calentamiento porque sirvió para sumar 3 puntos vitales para esta lucha que tenemos nosotros. Así que realmente estamos muy felices todos porque todos jugamos muy bien y todos logramos este triunfo tan importante. ¿Pensaron que en algún momento el partido se les podía llegar a complicar? No, el partido fue complicado todo el partido. Lo que pasa es que en un momento nos dimos cuenta nosotros que lo teníamos ya para ganarlo. Y ahí es donde empezamos a apretar un poquito más que fue de los 15 minutos del segundo tiempo en adelante. Se viene San Martín de San Juan, uno de los rivales que pelea por Ascender. ¿Cómo piensa que va a ser ese partido? Duro como todos los que estamos jugando últimamente. Patronato también está en una posición expectante y Unión vino acá también puntero y le ganamos. O sea, todos los partidos para nosotros son chivos y por la zona en la que estamos porque todavía no sumamos todos los puntos que necesitamos para estar tranquilos. Bueno Dani, la mejor suerte para el sábado y ojalá que podamos contar con un triunfo frente a San Martín. Bueno, ojalá, Dios quiera, así sea y muchas gracias. Bueno, claro.